Hoy día como Parque Nacional de Granates y Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica hemos venido acá para la exposición fotográfica y un poco de animales naturalizados para dar a conocer a la ciudadanía la importancia de proteger y cuidar los páramos que tenemos. Los páramos que nos brindan agua, pero más de ello tenemos especies de animales a las que debemos proteger. Sí, el páramos es una de sus características principales, es la riqueza en biodiversidad que tenemos tanto flora y fauna y los varios servicios ecosistémicos que nos brindan como es la purificación de agua, la regularización del recurso hídrico, la captación de carbono y la purificación del aire. Es importante en esto hacer el llamado a la colectividad a concientizarnos de la importancia de preservar, de conservar nuestros páramos. Sí, una de las actividades principales que tenemos como Parque Nacional de Granates es la educación ambiental, a través de la cual hacemos un llamado a la ciudadanía, a las comunidades aledañas del Parque Nacional de Granates a que ayuden a conservar y a proteger el Parque Nacional de Granates, el ecosistema de páramo para su uso sustentable. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes han notado en el trabajo que hacen permanentemente en los yanganates? Uno de nuestros principales problemas especialmente para la destrucción del ecosistema de páramo son los incendios forestales, entonces eso hace que se pierda la cobertura vegetal súper frágil que tiene el ecosistema de páramo. ¿Cuál es el mensaje que dejamos a la colectividad hoy en el Día Nacional del Parque? Que tomen una conciencia ambiental, ecológica, nos ayuden a conservar los páramos porque de ahí es donde nosotros sacamos el agua que nos sirve para realizar nuestras funciones diarias y que visiten las áreas protegidas, en especial el Parque Nacional Chaganata.